Personas encuestadas por el equipo de Anzuategui Noticias dijeron que esperan que la escasez de estos productos disminuya y que no sea necesario hacer cola para obtenerlos. Yo he pasado por sitios y es más, es desesperante, esas madres jóvenes con niños y no consiguen los pañales. Cuando no va a la escuela no consigue, ya son muy pocos los que están vendiendo y los compro en la calle, 250, 32 pin en el año. También manifestaron que el aumento del costo de estos artículos afecta los bolsillos de los ciudadanos. Yo creo que, yo siempre digo que el que fabrica el champú es el responsable de eso, porque si él tiene la materia prima, si el gobierno le suministra los dólares para que compre la materia prima, yo me imagino, yo creo que él tiene que producir eso, porque como eso es un bien de consumo masivo, él tiene que suplir al pueblo de esa mercancía. El pasado 2 de septiembre, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos publicó el listado de precios de ambos rubros y refirió que los productores, importadores y mayoristas están obligados a garantizar su existencia. Reporto para ustedes, María Elmi Rodríguez, Anzuate Ginó.